Música Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y no sabes de contestarme, porque claro, de seguro te mareé Con vecinas y vueltas, llegaste con mi cámara lenta, que un retrato ya no puedo apurar en mi decisión En el preciso momento, en que todo va cambiando para mi, en ese instante te aseguro que alguna señal te dio Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco de, el sonido de mi voz Una mañana te veré llegar y descubriré que yo, solo ya no soy mejor Y te pediré que me acompañes, no donde en verdad no sé, dime que si miénteme Podría ser que al final, no pese que sale el fin, podría pasar y que me hagas saber, yo creo que tienes el don de curar ese mal Y así se baila, y se goza y se zapatea con grupos permanentes Y así se guapanguea bonito Siento que debo encontrarte, sin embargo, paso el tiempo yéndome, hacia mi mismo, a mi centro, que jamás olvidaré Yo quisiera tenerte, pitar a temo decente, pero ves que ya no puedo, despegarte mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones, bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado, corazones equilibrados, tu palabra me nivela y detiende mi caer Oh, una mañana debería llegar, descubriré que yo, solo ya no soy mejor Y te pediré que me acompañes, no donde en verdad no sé, dime que si miénteme Podría ser que al final, no pese que sale el fin, podría pasar y que me hagas saber, yo creo que tienes el don de curar ese mal Y como tienes ese don, yo te voy a amar, pero la antigüita chaparrita dice Que bonita se ve, ya miro que la mire Y me sonrió, le guste y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabe cuidarla mi amor, quédela a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Seré en tantas besos, de las cigaretitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usemos opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabe cuidarla mi amor, quédela a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Seré en tantas besos, de las cigaretitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usemos opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Como hace falta un caldito de águila pa' escuchar esas canciones ¡Gracias!